Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-taki-taki-taki Quiero un besito un nagi Puta exputa como un naga saqui Prende el motor y acaba saqui Con la disco de Jenny Llegaron a un nagi, no la vaje El booty sobresale de tu traje Trago un besito pa' que nena no trabaje Es que yo me siento, calla, cre que ya se sabe Cuenta que no quiero, pero me llena bien a é The booty's out of your suit, I can see No panty's only doesn't have to work for what you see It's just that I know, I know what she thinks that she knows She said she doesn't want to, but she is spying on me Dance as if it were the last time of our lives And show me that little step I do not know And give me a kiss, a nice little kiss, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh High music, high force Careful when you come through my way My body, I don't know how to play We can keep it tight every day And I know you need a taste When I ooh, be falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Listen to my ooh, make your girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party, just like fiesta Blow out your candles, have a siesta They can try, pero no one can stop me Whoa-oh-oh-oh-oh, get it well done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh-oh High music, high force